Estimados camaradas, en nombre del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela y del Partido Comunista de Venezuela, queremos transmitir un afectuoso, clasista y combativo saludo a la juventud de Grecia, que con la CANE en la vanguardia, mantiene una firme determinación en la lucha por subvertir el orden capitalista. Agradecí sítrofes, ecméros du Centro Sumbulíu des Comunistiques Neolaises de Venezuela y del Comunistico Código de Venezuela, queremos transmitir un fuerte, agonistico y agonistismo en la lucha de Venezuela, que, con la ciencia, se mantiene una fuerte decisión en la vanguardia en la vanguardia de la capitalista. El capitalismo, en la vanguardia, en la vanguardia, mantiene un guerrilla y violento guerrilla en la vanguardia de Venezuela. Es un compromiso, en la vanguardia, en la vanguardia, en la vanguardia, en la vanguardia, la vanguardia, la vanguardia, la que la lucha es la única verdadera y perdurable solución a los problemas que enfrentan nuestros pueblos. Los enormes desafíos que tenemos por delante requieren de la conciencia de clase, organización y movilización de nuestra juventud. Solo una línea de acción conectada con las luchas del pueblo trabajador es posible desarrollar la fuerza que necesitamos para vencer. Por tanto, la participación efectiva de los jóvenes en la política no es individual y aislada. La juventud realmente participa y es un factor decisivo en la política cuando puede desplegar toda su fuerza de forma consciente y esto tendrá perspectiva revolucionaria mediante la acción colectiva, organizada y de perfil clasista. Por eso, no podemos dejar de saludar el exitoso 12 Congreso de la Juventud Comunista de Grecia, la CANE, y de manifestar que, como bien expresa su lema, debemos ser más numerosos y más capaces para influir cada vez más en mayor cantidad de jóvenes, porque efectivamente lo que de verdad es moderno, nuevo, necesario y vigente es el socialismo, ese sueño que debemos hacer realidad para beneficio de toda la humanidad. Tengan ustedes la certeza de que la juventud comunista de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela seguiremos trabajando en la organización y resistencia del movimiento obrero y popular para enfrentar todas las agresiones contra nuestro pueblo y las pretensiones de instaurar en nuestro país una dictadura fascista. Sabremos cumplir con nuestro papel en cualquiera que sea el escenario que se imponga en la lucha de clases y esa misma convicción la tenemos para la juventud y el pueblo de Grecia y sus organizaciones de vanguardia, la CANE y el CUCUE. ¡Que viva la solidaridad internacionalista! ¡Que viva el marxismo-leninismo! ¡Que viva el marxismo-leninismo! ¡Que viva el marxismo-leninismo! ¡que viva el marxismo-leninismo! y el resultado de la participación de los nuevos en la política no es una asomática y una hipótesis. La nerolea prácticamente empeñece y constituye un parágono en la política, cuando puede obtener la fuerza de la fuerza de la política y esto va a tener una propiedad de la participación y una organización y una organización de la participación y un intercambio de la participación. En el caso de que no podemos agradecerle el 12 de la Junta 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 Y para decirle que, como se expresa el síntoma, debemos ser más pobres y más ícones. Y para poder ser más jóvenes, porque en realidad, lo que es realmente importante, es necesario, es necesario y necesario, es el socialismo. El sueño que debemos hacerse para todos los seres humanos. Y para que la comunidad y la comunidad de Venezuela y la comunidad de Venezuela, los que los Estados Unidos, las personas, arERatando y arreglándose auur de la organismo, para evitar los posibles de la liga. Y la voluntad de la paz y la voluntad de la la kindería. Y para que, como lo se expresa, la señorita, la vida y las люблю. Y la esperanza de la belleza y por la población de Venezuela y las primeras organizaciones de Venezuela y su come. ¡Gracias por ver el video!